La frutada tropical, comercializamos pulpas de frutas, jaleas, mermeladas, algunas frutas en conserva y esperamos próximamente algunos postres y helados. Mi emprendimiento se llama Frutada Tropical. Esto es un gusto personal por andar explorando sabores. Me gustan mucho las frutas y encontré que en Colombia se producen muchas más de las que llegan a los mercados. Lo que hacemos es tratar de incentivar la siembra de estas especies que incluso han llegado a estar en peligro de extensión por falta de consumo. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Promover que estas frutas no se acaben, que lleguen a más gente. Generalmente llegan de manera fresca, entera, y hay unas que yo las puedo procesar para convertirlas en pulpa o en conserva. Y hay otras que la gente prefiere consumirlas de forma fresca. Hay muchos restaurantes que las incluyen en su menú de coctelería. También tengo clientes que usan el producto para hacer helados. Otros para rellenos. Y que esa es la idea, apropiarnos y consumirlas. Mi sueño con esto es que las personas reconozcan los sabores. El programa Bogotá Local nos dio las herramientas necesarias para fortalecer nuestro emprendimiento. Nos ayudó a organizar mejor nuestro negocio, hacerlo más competitivo y marcar la diferencia. Entonces, que lleguemos a ese punto, ¿no? En que ya no le resulte a la gente raro. Y pues quizá que podamos dejar de usar el término exótico para referirnos a algo tan propio, tan colombiano. Y que esas frutas no se pierdan.